¡Vamos, vamos! ¿Qué ibas a apostar? ¿Dinero por mí, Alesi? No, en realidad he apostado 200 por mí, no te vengas arriba ¡Qué bien, Diego! ¡Pero qué es! Si voy a ganar yo estos temas claros Oye, si a la derecha lleva un coche extraño ¡Vamooos! Vaya mierda de salida, colega ¡Woo! ¡Si, si, 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 si! ¡Jau, jou, jou! Tranquilos, eh, que os cojo el rebufo Bueno, 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 pero... ... de película Espérate que me activen aquí las minitas ¡Ojo, que no hay! ¡Ojo, momento, Desvi, que te va! ¡Wow, qué pasada, niño! ¡Jau! 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 ¡Fuera del puente! ¡Perudo, puto suelo! ¡Uuuu! ¡Ojo! ¡Uf, no te la esperabas esta, eh, Frank! No, no, la verdad que no ¿Pero sabes cuánto no te esperaba? ¡Venga! ¡Que todo lo que miras! ¡No, no, no, no! ¡Hola, que se pone bien! ¡Bueno, bueno! ¡Ahí ha flipado, eh! ¡Ahí he sabido reaccionar! ¡Es que como se nota que ya tengo carne! ¡Vamos! ¡Venga, al suelo! ¡Ah, hijo puta! ¡Toco, toco, 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 tú! ¡A punto, güey! ¡Ostras! ¡No seremos aquí los Cranks! ¡Oye, Lesvi, del coche se ven que te has elegido bien, ¿no? ¡Si! ¡Pi, pi, 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 pi! ¡Pi, pi! ¡Ojo! Tú también, ¿no? Si me vierais, fliparíais Sí, porque estás, estás teniendo una destreza, Lesvi, que se sale de los radares Sí, 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 literalmente, además se sale del radar Esto no podría ser peor, ¿eh? Es que con la nieve es mucho más complicado entre que estamos con los coches predeterminados y esto Los coches pareros Sí, se nota, ¿eh? ¿Cómo premia Rockstar los dólares? Madre mía Se me van todas las curvas, ¿eh? ¡Peseteros, peseteros! Eso es por la nieve, Lesvi, que como tú, cuando estás acostumbrado a conducir conduces sin nieve Claro, claro Yo en las carreras las juego siempre en secano Me he estado acostumbrado a la nieve Es que nosotros, el día que hay nieve, jugamos a tope Jugamos todo el día Hasta que quite la nieve Es que... ¡Uy! Fran, parecía que sí, pero lamentablemente fue que no Estiraba hasta el cuello para delante ahí para hacer presión ahí a la velocidad Adelmi, tú estás jugando a otra carrera, ¿no? Yo la de la del aguante, ¿sabes? Lo mío es una maratón, no un... ¡Joder! ¡Ostras! No me lo estoy creyendo Es que estaba haciendo el tonto y digo, bueno, capaz de que si giro lo haga bien, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Aceito es perfecto! ¡Ahí va el giro! ¡Madre mía! ¡No! ¡No lo planto! ¡No! ¡Oh! Oye, pero ¿cuánto dura esto? ¿Cuántos kilómetros son? O sea, que yo te vuelvo a adelantar ¡Madre mía! Sí, he ganado Ojo, que creo que os pillo, ¿eh? ¿Pero qué vas a pillar, Alesby? ¿Vas a pillar un resfriado? Un NF es lo que voy a pillar Un NF Espérate, espérate, que viene, que viene, que viene ¡Pi, pi, pi! El NF de Alesby Venga, le estoy metiendo fuego a tope, vamos ¡Dale tope flambas ahí al acelerador! Ostras Oye, muy buena esta, Alesby ¡Te da tiempo, Alesby! ¡Te da tiempo, eh! ¡Es girar eso! No, 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 lo veo mal ¡Es que no gira! ¡Es que no gira! ¡Cuatro! ¡No, no, no! ¡Tres, dos, uno! ¡Ojo! ¡He llegado! ¡Dios mío! Un bronce que bien sabe, según la situación ¿Cómo has llegado si el cero estaba al cero ya? ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Cállate! Ha tardado como demasiado, eh Si es que me, me, yo, yo quería hacerlo a la posta Para que fuéramos delante ¡Claro, claro! ¡Te da bien, eh! ¡Vamos ahí! Besitos para todos Puto malo, Alesby, puto malo ¡Pero mira que cochardo tengo, eh! ¡Que cochazo tiene, Fran! ¡Madre mía! ¡Si es que soy muy de bugardos! ¡Preparado! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Ahora sí que hago las salidas bien, ahora sí que sí ¡Venga, hasta luego, Fran! ¡Vamos a estar luego, Fran! ¡Pregúntale a Alesby! A Alesby, ¿dónde estás? ¡Woo! ¡Hola, hola, hola! ¡A qué vuelta! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Que he pensado, que he pensado! ¿Pues qué significa eso, Alesby? Pues, pues que no puede estarse quieto sin tener que, 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 que molestar a los demás, tío ¡Me quiero, Alesby! ¡Alesby! A todo esto me estoy riendo de Ales, pero... ¡Ojo! ¡Me acaba de adelantar! ¡Mira, Fran! ¡Madre mía! ¡Ahí está la carta de la cena de Navidad! ¡Eh, eh, eh! ¡El coche de este macho! ¡Demasiada potencia! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que me, que se me va, eh! ¡De verdad que se me va! ¡Oh! ¡No me lo estoy creyendo! ¡Qué desgraciado! ¡No ha sido un C4! ¡No ha sido una mina, eh! ¡Un C4, chaval! ¡Me ha pegado un C4! ¡Ja, ja, ja! ¿Sabes que me acaba de enterar de que, de que tiene... De que va a ser la carrera, ¿sabes? Con pistolitas y demás ¡No las voy a usar, eh! ¡Mira! ¡Hacias, Alesby! ¡What? ¿What? ¿Pero qué ha pasado ahí? ¿He explotado pero no? Ya, ya, ¿y eso cómo? ¡No lo sé! ¿Pero que por qué puto agujero me acabo de caer? ¿Esto qué es? ¿Qué tipo de broma es esta, hola? Pues por el que me voy a caer yo... ¡Uy, Dios mío! Me he salvado. ¡Es el agujero del karma! ¡Que voy primero! ¡Que soy el tercero! ¡Ay, que voy primero! ¿Pero tú que vas a ir primero, Alesby? ¡What? ¡Iba a la... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero tío... ¡Ha sido sin querer totalmente! ¿Vamos? ¿Y va a ganar Fran? Si va Fran... Bueno, bueno, bueno. ¿Y qué malo es que...? ¿Pero quién acaba de pasar ahí con una bala? ¡No! ¡Ah, que Alesby va ganando! ¡Ostras, ostras! ¡A ver, a ver! ¡Y me pasó el ar... Por poco tiempo, por poco tiempo que... ¡Que bien, eh! ¡Que bien la nieve, eh! ¿Cómo funciona con estos coches? Sí, sí, para las curvas es lo mejor. Oye, a mí me hacen falta unas buenas cadenitas, eh. Pues sí, la verdad es que unas cadenas aquí... ¡Al cuello de Alesby! ¡Estaría genial! ¡No sé cómo va primero! ¡Ostras! ¡Es flipante! ¡Este tío! Parece que le habían pegado la pata en los huevos. ¡Ja, ja, ja! ¿A quién? ¡A ti! ¡Aaaah! ¿A mí qué dices? A ti sí que te van a dar. ¿Qué me van a dar? ¿Qué me van a dar? Bueno, es fácil darme a mis huevos porque son enormes. ¡Cuidado! ¡Ojo! Que he cogido mal esto, he cogido mal esto. ¡Wooow! ¡Pero bueno! ¿Por qué el mío da vueltas y los vuestros salen bien? Yo es que no lo entiendo. Vale, vale. He cogido bien, he cogido bien. Cuidado que está Willy aquí para tocar las naricillas. ¡Uy, las palmeras! ¡Qué cerquitas se han visto, eh! Aquí no voy a girar, no voy a girar. ¿Cómo no voy a girar? ¿Te crees que soy tonto? Claro que sí. No tiene moción. No sé si no he cogido el punto. Ah, vale. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Espérate y el otro día dice, ¿Vale esto que es una carrera? ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! Lo que no sabe es Willy. ¿Por qué no se me mueble? ¡What?! ¡Ten cuidado con las minas! ¡Ten cuidado con las minas, Willy! ¡Que hay minas, Willy! ¡No, el agujero! ¡Me he caído! ¡Ahí va! ¿Pero a qué me voy a caer? ¿Que creéis que soy tan parada como vosotros? ¡Ojo! ¡Me gusta! ¿Por abajo se puede ir? ¿Por abajo se puede ir? ¿Lo pasamos? ¡Me gusta! ¡Vamos! ¡No me gusta que le guste! ¡Madre mía! ¡He metido un hordago! ¡Un hordago! ¡Y me ha salido bien! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es un hordago? ¿Pasar por abajo? ¡Sí! ¡Ostras! ¡Hola! ¡No! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Alec! ¡Que mala leche! ¡No me lo creo! ¡Me he quedado buggeado! ¡Me he quedado buggeado! ¿Dónde aparezco? ¡No! ¡Qué mentiroso! ¡Está en la línea meta! ¡Woo! ¡No! ¡Me puso largo! ¡Ay! ¡Aderby! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, vale. ¡Vale, vale! ¿Pero qué somos? ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Muy bien! ¿Por qué? ¿Por qué se ha dejado no? Porque le iba a dar a... Le pensé que... Bueno, da igual, dejadlo. O sea... Creía... Creía que le iba a dar a chocar, ¿no? No, supongo, pero lo entiendo ¡Muy inútil, maldito inútil! ¡Ostras! ¡Va a hablar de mí! ¡Totalmente merecida! ¡Way! Oye, creo que es el personaje de GTA que va a ser parecido a la realidad